Entiendo, por ejemplo, la gente, los que se dedican, pues, a la venta de la carne, nosotros le habíamos dado unas sugerencias, ¿no? De que vengan, bueno, y después estén en Cuenca, o a San Chabel, lamentablemente San Chabel también está con el mismo problema, San Fernando también tiene el mismo problema, y no podemos nosotros simplemente por el hecho de querer ayudarle a la gente que se dedica, pues, a vender la carne y seguir atendiendo cuando nosotros podemos ganarnos una multa, y las multas son más de 50 mil dólares, como ya lo han pasado a algunos cantones. Esta situación, según los consejales, han dicho que ya conocían hace algún tiempo, pero ellos no se los había hecho saber. No, 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 eso no es así, eso nos dijo ahora últimamente ellos, ellos sabían cuando nosotros ya tomamos la decisión, ellos también lo sabían, las cosas no vengan a ser las víctimas, o sea, más bien, ¿quién sí pudo haber sabido de eso? Doy a Margarita, que pertenece a la pasada administración, en donde ya se les había hecho, creo, un llamado de atención a ellos en las pasadas administraciones, ¿no? Pero a nosotros es esta vez, la primera vez que a nosotros nos mandan, e inmediatamente se tomó esa decisión, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron, usted está contaminando el río, desde luego, es que tenemos que parar y queremos tomar alguna alternativa, alguna medida, ¿no? O sea, es mentira de que se había, o sea, que no se ha informado a los moscales, porque ellos dicen que ya ha habido un pronunciamiento de la dirección del medio ambiente hace más de seis meses, que han dado un plazo para que se solucione ese problema. No, eso sí, eso nos llegó ahora últimamente e inmediatamente se tomó esa decisión de parar el camal y más bien, como le dije, ha sido la propuesta que hemos hecho, la decisión que tomamos fue tomada de buena manera por parte del juez, porque esa es una de las maneras de parar el problema de la contaminación, ¿no? Y conjuntamente con los técnicos, buscar la manera de encontrar de pronto una alternativa. Entonces, si es posible esa alternativa conjuntamente con los técnicos, se va a trabajar sobre eso, ¿no? Y qué bueno que encontráramos alguna alternativa para que las personas que se dedican al desposte puedan seguir utilizando las instalaciones. Caso contrario, pues, tenemos que buscar otra alternativa, ¿no? Y yo no veo una, por el momento, o sea, una alternativa a plazo inmediato. Decía, pues, que ellos tendrían que venir hasta Cuenca y hacer el desposte aquí en la ciudad de Cuenca. Ahora, yo entiendo lo incómodo que es para ellos cuando ellos lo que hacen, pues, es despostar una vez o dos veces a la semana. Y eso realmente no es, para ellos no significa mucho, ¿no? Precisamente porque, por la falta de demanda que tiene, nosotros no podemos invertir, por ejemplo, 400, 500 mil dólares en un nuevo camal, ¿no? Que de pronto hacer una mancomunidad entre San Fernando, Santa Isabel, y buscar un lugar a donde nos sirva a los tres cantones. ¡Gracias!